Las ardillas llegan hoy a cantar prácticamente al patio de nuestro hogar. Han amanecido alborotadas, tal vez porque están en su tiempo. La naturaleza siempre nos sorprende con visitas que realmente son algo muy inesperado. La naturaleza siempre nos sorprende con el hogar. La naturaleza siempre nos sorprende con el hogar. Parece que el amor es una batalla. La naturaleza siempre nos sorprende con el hogar. Pelearla en medio de estos mandarinos que se prestan para el amor. ¡Gracias! ¡Gracias!